Y hola amigos, ¿cómo están? Te hablan Nando Explorando y esta vez vamos a conocer y a explorar la galería de arte de un venezolano emprendedor y artista plástico llamado Benjamín Josué Torre. Ubicado en el edificio Atlanti, Planta Baja, Avenida Tamaraco, Estado Miranda, en El Rosal. Y este niño tenía 4 años de edad cuando entendió que con la plastilina podía hacer lo que quiera. Y luego perfeccionó su técnica y se ha convertido en el primer niño en abrir una galería de arte en el mundo. Es increíble, ¿verdad? Y además de esto, este pequeño desde sus primeros años de vida ha demostrado su gran talento artístico. Acompañado de sus familiares seguidores, Benjamín inauguró el pasado 15 de julio esta galería de arte. Y eso me llamó mucho la atención y quise compartirla con todos ustedes. Así que no te apartes del canal y sígueme hasta el final de este video. Y desde sus inicios en preescolar, el niño expresó su interés por la cultura. Y de hecho, a diario realizabas muchos muñecos de plastilina de superhéroes favoritos. Hasta lograr una técnica perfecta para realizar lo que hoy en día presenta en su galería. Y este niño me ha cautivado no solo por su talento, porque además Benjamín no solo es escultor, sino también le gusta cantar. Y además de eso, es presentador de un programa en Niquelodio, un canal reconocido mundialmente y el programa se llama El Taller de Josué. Y a los 10 años, Josué escribió su primer libro y además tiene su propia marca de plastilina. Y el horario de atención es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 pm y es totalmente gratuito. Así que ven en familia y disfrutan de esta magnífica galería de arte. Y esta atracción por la cultura nació un día cuando Benjamín paseaba con su mamá en un centro comercial en Valencia, en su ciudad natal, pues siempre pasaban frente a una juguetería que exhibía en su vitrina una figura de Super Mario Bros. Y el niño de tan solo 4 años de edad lo vio y lo quiso y pidió que se lo compraran. Era fanático del reconocido personaje de videojuego, pero su madre no pudo comprárselo. Al llegar a su casa, su papá tomó un trozo de plastilina y le moldeó un pequeño Mario Bros. Y eso cambió su vida para siempre. Y su padre le dijo que con la plastilina podía crear cualquier juguete u objeto que él desearía. Y desde ese momento Benjamín descubrió ese talento artístico que venía con él. Y su mamá cuenta que desde ese día Benjamín no ha dejado de hacer figuras e incluso se acostaba con la plastilina. Y ella tenía que quitarle los trozos de plastilina de su cabello. Y desde allí comenzó todo su éxito que hasta figuras de cine y cantantes famosos ha cautivado a muchos seguidores y tiene un talento único. Y lo más increíble es que jamás acudió a clases de escultura ni a ninguna academia. Todo lo aprendió desde casa. Y actualmente Benjamín tiene 14 años de edad y su carrera comenzó a los 4 años. Y es reconocido como el escultor más joven de Latinoamérica. Es algo increíble ¿verdad? Así que no te apartes del canal y sigamos explorando y conociendo estas magníficas esculturas. Y las figuras de Benjamín están a la venta. Y de igual manera su marca de plastilina ya están en el mercado vendiéndose en diferentes comercios. Y este niño tiene un don muy especial de crear, moldear y esculpir a cualquier persona u objeto si él lo desea. Es algo impresionante. Y de verdad como me fuera gustado entrevistarlo acá en la galería de arte pero en este momento no estaba. Será en otra ocasión que me lo encuentre y comparta esa experiencia junto a ustedes. Y no olvides suscribirte en mi canal y seguir explorando y conociendo muchos lugares como este. ¿Y tú qué opinas sobre este artista plástico tan joven? ¿Y sabías que Benjamín quiere ganarse el récord Guinness? En sus redes sociales anunció que quiere lograr esa meta al tener una obra en arcilla polimérica más grande del mundo que costará con más de 300 figuras de personas y más de 400 piezas en total. Y se llamará la batalla de Carabobo. Todas estas figuras que estamos viendo fueron hechas de plastilina y estos son los premios que se ha ganado durante toda su carrera de artista plástico este fantástico niño. Y en este cuadro puedes ver la cara de Benjamín dibujado por él mismo. Es fantástica la habilidad que tiene este artista. Así que ven y disfruta de este increíble lugar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado esta increíble historia artística y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube para que me sigas apoyando y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!